Dios, aquí estamos hermanos como todas las semanas, trayéndole palabras de vida, palabras de Dios, palabras de paz, palabras de Dios al cielo son las palabras de Dios. Y estamos aquí hermanos por el amor que Dios puso en nosotros, aquí estamos, aquí está la iglesia de casa de Dios por el cielo, con pasión por la sana, con nuestra pastora María Magdalena de Pomoceno y nuestros pastores Miguel y Clara Correa. Que lindo y hermoso Dios, así hermanos que ponga atención en lo que se va a hacer en este lugar, ponga atención en lo que Dios te va a decir aquí en esta mañana en este lugar, ponga atención porque hoy te puede cambiar la vida, hoy te puede cambiar la situación, hoy se puede volver, el sufrimiento que tú tienes se puede volver hermoso hoy. Que lindo y hermoso Dios, yo cambié mi lamento en baile y cada uno de mis amigos que estamos aquí, mis hermanos han cambiado su lamento en baile porque Dios nos libertó de la vida que llevábamos, gloria a Dios. Así Dios también te puede libertar a ti, de la droga, del alcohol, del homosexualismo, del legalismo, te puede libertar a ti de toda la contaminación de este mundo en el nombre de Jesús. No digas que no se puede porque en Cristo Jesús se puede, solo no se puede, alcohico anónimo no regala a nadie, pero aquí en Cristo Jesús sí, y liberta, aleluya, gloria a Dios. Achala de Dios, entonces, hogares crea, no regala a nadie, pero Cristo Jesús sí, lo regla, toda situación que larga, que lindo es Dios, bendito se afió. ¿Cómo está leyendo la palabra de Dios? En Salmo 27, que lindo es Dios, aleluya, Salmo 27. Si tiene a Dios en casa, ve abriéndolo ahí, en Salmo 27. Gloria a Dios, que lindo y hermoso Dios Que Dios diga mi hermano, igualito a mí ahí Que Dios lo recate, aleluya Que lindo Dios, bendito sea Dios Salmo 27, celebrar la comunión del Padre Del libro del Espíritu Santo Yo también digo, miren, la poderosa palabra de Dios Que lindo Dios Y dicen así, la poderosa palabra de Dios Y ahora es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? Fioró la fortaleza de mi vida ¿De quién atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí Los malignos, mis amigadores Y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acante contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado Una cosa He le mandado a Jehová Y esta buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para inclinir En su templo Porque él Me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Me ocultará En los reservados De su morada Sobre una roca Sobre una roca Me pondrá En alto Luego levantará Mi cabeza Sobre mis enemigos Que me rodean Y yo sacrificaré En su tabernáculo Sacrificio De júbilo Cantaré Y Entonaré Alabanzas A Jehová Amén Padre te damos gracias Por tu palabra Crece por tu amor Y por tu perdón Tu palabra Es un palabra de vida Palabra de paz Palabra de amor Tu palabra Es un palabra Que me lleva En el cielo En el nombre De Jesús El feliz Y hermoso Dios Cometa Hace palabra De Dios Que nos inicia Este maravilloso culto En esta maravillosa Mañana En el nombre De Jesús De Nazaret Así que estamos Dejando aquí Con el devocional De esta preciosa Mañana Que te le manda A mi ser Aleluya Que te le manda Que te le manda Que te le manda Padre Tú eres bueno Aleluya Gloria a Dios A ver Gloria a Dios Le doy las gracias Al Dios Lo poderoso Por este Grande Que me da Anunciar Nueva Nueva De salvación Aleluya Y luego Alemán Que me Descanse Vamos a estar Cantando el coro Para la gloria Del Señor Que te le manda Que te le manda A ver Que te le mandan Que te le manda 그 re Que te le manda ¡Gracias! 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 ¡Es lindo! ¡Ven la venida de Dios! ¡Estás listo! ¡Estás preparado! ¡Listo! ¡Cormé! ¡Aleluya! ¡Vamos a lanzar otro coro para la gloria de Dios! ¡Gracias! 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 ley o tan grande para mí que él me da. Gracias. La persona que continúa. ¡Gloria a Dios! ¡Moderoso es Dios! ¡Gloria a 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 Dios este maravilloso culto en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, honra a nuestro hermano pastor, en el nombre poderoso de Jesús, pastor y adorador, nuestro hermano y amigo, Ramón Acosta, que estará por aquí, adorando y glorificando al rey del rey en el nombre de Jesús, aleluya, alabado sea el Señor, Dios es bueno, aleluya, Dios bendiga al pueblo santo del Señor, Dios bendiga a esta comunidad de mi baje, alabado sea Jesús, una comunidad emblemática y pujante de esta ciudad de Santiago, pero es necesario, aleluya, que dejes entrar a Jesús a tu casa, mi alma adora a Dios, muchas veces dejamos entrar muchas cosas, pero es necesario dejar entrar a Jesús a nuestros hogares, como bien dice nuestro hermano Tito, por la misericordia de Dios, pastor y adorador, somos pastor de la iglesia de Dios Pentecostal Montemorio, Barrio Lobo de Herradura, y estamos aquí acompañando a la iglesia, casa de Dios y puerto del cielo, con una encomienda de parte de Dios, y es de evangelizar a mi baje, y declarar a mi baje para Cristo, aleluya, ¿cuánto creen que mi baje es para Cristo? mi alma adora a Dios, aleluya, así como saqueo dejó entrar a Jesús a su casa, hoy es necesario que tú dejes entrar a Jesús a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tu matrimonio, mi alma adora adoro a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero subir a luz, a lo más alto que me pueda Solo para verte, mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Jesús Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Me das a tu paz Dejo todo por seguirte aquí ¡Gloria! Entra en mi casa, penetra en mi vida Espeguece mi estructura Sé de todas las heridas Dale de tu santidad Quiero amarte solo a ti Pues que tú eres viviendo yo Haz un milagro en mí Él quiere hacer el milagro en tu vida Él quiere hacerlo solo Déjalo entrar y verás Que Jesús cambia la historia de tu vida ¡Gloria! 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 Como saqué, quiero subir ¡Gloria! A lo más alto que yo pueda Solo para verte, mirar hacia ti Ir y cruzando Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor ¡Alguien se acuerda a decirlo! ¡Agora! ¡Gloria! ¡Gloria! No me da a tu paz Tengo todo por seguirte a ti Entra en mi casa, entra en mi casa Ven entra en mi vida, estremece mi estructura Sala todas las heridas, dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Pues que tú eres viviendo a Dios Has olvidado en mí Entra en mi casa, entra en mi vida Estremece mi estructura Sala todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Pues que tú eres viviendo a Dios Haz un milagro en mí Entra en mi casa Quiero amarte solo a ti Es que tú eres viviendo yo, haz un milagro en mí Entra en mi casa, entra en mi vida Ese mes en mi estructura, sana todas las heridas Es que tú eres viviendo yo, haz un milagro en mí Él quiere hacer el milagro, Él lo quiere hacer, el milagro de la salvación Solamente tienes que abrir tu corazón, aleluya y recibirle, aceptarle Y verás las maravillas de Dios en toda tu vida Alabado sea el Señor, hasta aquí la ayuda del Señor, la persona que continúa Aleluya, bendito, alabado sea el Señor, creciendo a Dios en este lugar Aleluya Gloria a Dios, que Dios bendiga a nuestro hermano y amado pastor En el nombre de Jesús, con esta maravillosa alabanza Para que, eso lo decimos nosotros a Dios cada día Que entre cada día, cada día en nuestra casa, en nuestro hogar Que es nuestra vida, en nuestra alma, aleluya Así que es tú que decirle a Dios, a Jesús Y amonillarte, decirle, entra a mi vida, entra a mi alma, entra a mi corazón Si no puedes mal con ese problema que tienes Deja entrar a Cristo en tu corazón Que ni brujo, ni familia, ni dinero, ni viajantes Te van a llenar el vacío Que tú tienes en tu corazón solamente escrito Jesús Pudo llenar el vacío que yo tenía en mi corazón Que lindo y hermoso Dios Vamos a estar viajando por aquí a nuestro hermano Jalmundo Tavera, para que sí Esté presentando el predicador, la voz Que Dios va a usar en esta presencia mañana De la playa de tu vida Ponle atención hermano Y gózate en Cristo Jesús Que lindo y hermoso Dios Bendito sea el nombre de Jehová Aleluya Gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Y el pueblo de Dios En victoria Amigo y amiga Estamos aquí porque Dios le ama Y nosotros le amamos también Esto es una bendición Así como acabó de cantar Abre la puerta a Jesús Echa al diablo de tu casa Y mecha a Cristo Estamos aquí esta noche Esta mañana Una mañana gloriosa Ven a buscar tu bendición Para que lleve a Cristo a tu casa Para que sea Cristo Que peree por ti Padre amado Mira Dios mío Que estamos en este lugar Como el mandazo tuyo Dios El cual tú No ha enviado este lugar Para predicar tu palabra Esta es una bendición Ver la imagen Que Dios Le ha placido Enviar tu palabra La palabra que da vida La palabra que transforma La palabra que sana Es la que se va a predicar En este lugar El evangelio de Jesucristo Amigos Y amigas A que atentos A escuchar esta palabra Porque dice la palabra de Dios Que es de Dios La palabra De Dios Hoy Con Dios Y con nosotros A nosotros El hermano Pastor Un hombre Que vino Por varios días Desde los Estados Unidos Y a él Como él Nació en la capital Y es dominicano Él no se olvida De su pueblo De su nación Para él Un gusto Que dalle todo el tiempo Si a Dios Le places Porque él sabe Que la República Dominicana Tiene Mucha necesidad De Dios Y él Lo bendiga De Dios Con Dios Y con nosotros Nuestro hermano Pastor Miguel Miguel De Dios Bendito a nosotros Bendito sea El nombre del Señor Dios bendiga A esta hermosa comunidad En la imagen Dios bendiga Dios bendiga A los amigos Dios bendiga A los negociantes Dios bendiga A todos los que están Por ahí Vecinos En su apartamento En sus casas Que Dios Le bendiga De una manera Muy especial Dios bendiga A todos mis hermanos Dios bendiga A mi hermano Pastor Gloria al Señor Gloria al Señor Adorador Alabados el nombre El Señor Dios bendiga A este pueblo hermoso Bendito sea El nombre del Señor Yo amo a Santiago Gloria al Señor Yo amo a la imagen Bendito sea el nombre del Señor Y amo a esta esquina Gloria al Señor Amo a esta esquina Me gusta venir aquí Gloria al Señor Le gustó a lesaneo Gloria al Señor Dios bendiga A los hermanos allá Gloria al Señor También de la comunidad haitiana Que Dios le bendiga A ellos también De una manera Muy especial Gloria al Señor Amén Vamos a cantar un corazón Gloria al Señor Y ahí Entramos en el mensaje Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Yo andaba por un camino Algociado y sin fe Yo andaba por un camino Algociado y sin fe Yo andaba con un avión Que yo le ayudaré Si quieres no es un nombre Eso lo naceré Si quieres no es un nombre Eso lo naceré Si quieres no es un nombre Eso lo naceré Que el amigo de tu corazón Eso lo naceré Eso lo naceré ¡Suscríbete! 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 no se junte con nadie y con quien uno está con mi esposo y yo sin macarilla macarilla pero nunca le dejé dar de su beso en la boca ay 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 se cayó el wifi yo nunca dejé darle de su beso en su boca y yo dormía con ella cara a cara él le va roncando cara a cara roncábamos los dos cara a cara ella con el coronavirus y yo ahí con el antídoto que tiene Cristo Jesús la sangre de Cristo si hay otro familiar no aíslan ay no, despegaste tú sabes que esto es un asunto peligroso tú sabes que tenemos que desapartarlo por unos días ese es el protocolo y agarré a todos los hermanos de la iglesia y los llevé para el cuarto automista y los metí en el cuarto levanten la mano, un con el aceite vamos a orar por la pastora entonces ese hermano valiente ahí grabando por cara a los 20 días que le dieron de protocolo vayas a hacer la prueba cuando fue y se hizo la prueba salió no detectado está sana aleluya cuando puede levantar la mano al cielo eso se llama testimonio para la gloria de Dios en Cristo hay poder por eso me gusta Cristo hermano yo no tengo religión lo que celebra la semana santa que sigan con su semana santa yo no tengo semana santa ni que el domingo derramo ni el lunes derramo ni aquí no estamos en Rafa aquí estamos en Cristo Jesús pastor no se puede hablar de religión yo estoy hablando de religión yo estoy hablando de lo que está gastado en la religión ahora el que está en Cristo Jesús tiene semana santa todos los días está apartado del mundo está apartado de la contaminación del diablo y del demonio lunes santo, martes santo, enero santo, febrero santo, marzo santo, el año 20 santo, el 21 santo, el 22 santo y hasta que venga Cristo santo aleluya evangelio según san marco capítulo 10 versículo 46 lo que tienen vivir en sus casas o si lo tienen en su celular búsquelo marcos capítulo 10 versículo 46 dice así la palabra con la bendición del padre, del hijo y del espíritu santo entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud va a Timeo el Ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendía para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al cielo diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús vamos a repetir gloria al Señor en 50 él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús denle la mano a los hermanos que están sentados y díganle la capa de Bartimeo la capa de Bartimeo la capa de Bartimeo a su nombre gloria amados hermanos dice la Biblia que Jesús llegó a una región a una aldea llamada Jericó allí fue también donde cantó Iván la alabanza donde también Saquero tuvo una experiencia con Jesús Jericó significa lugar de bellas palmeras es un lugar hermoso jardines flores hermoso pero allá la gente atada al lado y Bartimeo dice la Biblia que cuando Jesús iba saliendo porque dice cuando iba saliendo parece que cuando pasó para adentro Jesús no averiguó quien era quien iba por ahí pero al salir Jesús dejé Jericó oyendo muy importante por eso que estamos predicando aquí de Jesús para que tú escuches de Jesús dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios por eso nos esforzamos por las calles por radio por televisión por toda la forma tratando de que las personas escuchen de Jesús dice que Bartimeo escuchando que era Jesús entonces se levantó a dar voces ¿por qué iba a dar voces? porque ya Jesús salía de Jericó ten cuidado si ya Jesús va saliendo de aquí de mi baje ten cuidado si no te va a dar tiempo Bartimeo dijo a mí no me va a dar tiempo porque ya Jesús está saliendo ay Dios mío me quedaba poco tiempo Bartimeo para quedarse ciego y iba a ser ciego para toda su vida pero dice la Biblia que se levantó y comenzó a las voces Jesús hijo de David y oiga esto la palabra dice que la multitud lo mandaba a callar pero él dice la Biblia que gristaba más fuerte como usted se habla en el equino allí mire ya arrodillada pidiendo misericordia Jesús ten misericordia de mí decía él y dice la palabra que aunque lo mandaba a callar él seguía gritando porque él conocía su necesidad él sabía lo que estaba pasando él sabía lo que estaba sucediendo en su vida y él sabía que ya no iba a tener otra oportunidad ahora que dice la Biblia amado hermano deteniéndose Jesús y Jesús deteniéndose porque cuando tú clama a él Jesús se detiene a escuchar tu petición dice la Biblia que Dios tiene oído y oye Dios tiene oído y oye clama a mí dice él y yo te responderé contra los ídolos ¿cuánto tiempo tú tienes clamando a tu ídolo y no te ha escuchado? ¿cuánto tiempo tú tienes clamándole a un ídolo y todavía no te escuchas? yo morré aproximadamente 27 años hablándole a un ídolo y nunca me habló nunca me respondió y nunca me ayudó cuando yo le descubrí en la Biblia cuál era el problema yo como con razón dice la Biblia en el Salmo 115 que el ídolo que yo tenía tenía oído pero no podía oír tenía boca pero no podía hablar tenía mano pero no podía palpar tenía pie pero no podía caminar entonces yo le estaba hablando a un ídolo muerto pero el altimeo se levantó y el altimeo comenzó las voces Jesús hijo de David ten misericordia de mí yo no voy a entrar muy profundo en esa teología porque eso fue muy profundo esa declaración de Martimán no fue sencilla Martimán recibía una revelación grande de quién era que iba pasando por ahí nadie le había dicho a Jesús hijo de David wow ¿sabes lo que dijo? hijo del pacto porque a David se le prometió que de él iba a nacer uno que iba a ser rey para siempre entonces el altimeo no solamente estaba llamando a Jesús como Jesús de María o Jesús de José sino que le declaró oiga la eternidad Padre amado le declaró la eternidad Jesús hijo de David por eso la vida pregunta después ¿quién es mayor David o Jesús? dijeron bueno David ¿cómo le llama a él Señor? sin haber nacido Jesús ya le llamó Señor y Martimán se levanta con esa se levanta de allí donde estaba bendigando se levantó con esa profunda declaración Jesús hijo de David ten misericordia de mí ahora ¿qué dice la palabra? que Jesús se detuvo Jesús está detenido hoy para escuchar tu clamor Jesús está detenido hoy para escuchar tu petición Jesús está detenido hoy para ayudarte como hizo conmigo ayer me decía Tito pastor ya que he escuchado a dos personas como usted dijo con el mismo testimonio que yo dije aquel día cuando estaba desesperado de la droga del alcohol estaba desesperado de la calle estaba en depresión estaba vacío estaba triste levanté mi mano del cuarto y dije Dios mío quítame qué delicio aleluya y Jesús se detuvo ahora ¿qué hace Jesús? que me mandó a buscar oiga eso esto es un misterio Tito yo clamé mi habitación a los dos días aproximadamente entonces Dios manda aquí ese sancocho para invitarme a la iglesia hay gente que yo estoy esperando que Dios me está manda un profeta manda un hermano para que te invita a la iglesia ahí está el toque a mí me invitaron a la iglesia nunca había ido a mi iglesia en la iglesia y fui orado por mí se fue la droga se fue el alcohol se fue la depresión se fue el diablo se fueron los demonios y mi vida fue cambiada aleluya dice que cuando Jesús se detiene mandó a traerle mandó a traerle Jesús en este día nos mandó a nosotros a traerte a él ¿quiénes se cargaron de buscar a Martíbeo los discípulos? y cuando los discípulos fueron donde Martíbeo oiga lo que le dicen ten confianza oiga lo que le dicen ten confianza esa palabra está a traerle levántate te llaman en este día chofer chofer de la M274 ten confianza levántate te llama Jesús aleluya ten confianza levántate te llama y cuando Jesús llama hay un cambio cuando Jesús llama algo sucede cuando Jesús llama transforma cuando Jesús llama se rompe la cadena cuando Jesús llama no hay diablo que puede que puede terminar el llamado de Dios en una ocasión llamó a Lázaro wow hay tiempo Magdalena yo no sé hasta qué hora hay aquí ustedes pueden ir yo llevo lo equipo ahorita a la Magdalena en una ocasión llamó a Lázaro a la cual era la condición de Lázaro cuando Jesús lo llamó podrido cuatro días de muerto sepultado yo ni Marta lo quería ver porque Marta que lo quería y lo amaba dijo ya viene ese era mi hermano yo no quiero eso así a gente que le expresen a su hermano le expresen a su esposo le expresen a su hija le expresen a su hijo ¿sabe por qué? porque ya lleve wow Dios mío esto está bueno aquí aquí hay una unción ¿sabe cómo yo llamo este quinto? la esquina del balbero así que yo le digo a Magdalena Magdalena yo quiero predicar para la esquina del balbero y hay una unción especial en esta esquina porque hay misericordia de Dios hay llamada de Dios es como a Luis en la cafetería le está llamando a Dios alabamos el nombre señor a su esposa a su familia a la de la banca a la de la que está en la gomera gloria a Dios le está llamando a Dios y a finita también alab santo ya está en su casa eso es ¿cómo se llama la colombina? la colombina la colombina la colombina alabamos a su nombre gloria oiga me quiero quedar en ese asunto del llamado de Jesús mire cuando Jesús ha llamado gente ay Dios mío Lázaro podrido Lázaro muerto Lázaro enterrado con una piedra y Jesús dijo quiten las piedras y se paró frente a la tumba y solamente dijo Lázaro sal fuera wow que autoridad dice David en otra ocasión que estaba un hombre llamado Mateo estaba colectando impuestos en una mesa y solamente pasó a decirle sígueme y soltó la mesa gloria gloria aleluya ni sacó cuenta ni nada quien habrá cogido la mesa aleluya Jesús solamente dijo sígueme a los discípulos dice la Biblia que estaban remendando las redes y Cristo se paró y le dijo sígueme que lo voy a hacer pescadores de hombres dice y al instante dejaron las redes aleluya me han prohibido que me meta profundo para la iglesia en la calle aleluya ahora me invitan a pregarme al viento miren somos fulano y es así que va para que yo tenga misericordia aleluya se cayó el baile pero le dame un palito a la iglesia yo le digo le pongo un palito a la iglesia y el balón se está chocando las manos dice ay Dios mío viene para acá van a ver después le dame un palito a la iglesia al lado hay el médico que Dios llamó y andan con las redes andan con las redes enganchadas y otro andan con la mesa al hombro de coletantes al al dejarme volver para la calle porque los hermanos y también sacan las las macarillas hay una hija sacándose el dedo y no sabe lo que está pasando gloria y hay un hombre que estamos hablando hoy que cuando Jesús lo llamó ¿saben lo que dice la biblia? que cuando Jesús lo llamó arrojó la capa arrojó la capa por eso el tema de este día es la capa de martíbet ¿qué simboliza la capa? lo que te cubre tu pecado lo que te cubre tu ceguera a su nombre a su nombre levante esa mano levante la mano y dale gloria a Dios doy patito doy patito ayúdame a cruzar que no me la dejen cruzar a esa señora ya cada vez que va a cruzar no la dejan y se tiene que devolver gloria al Señor ayúdame gloria al Señor amigo ayúdala ahora cruza ahora mija gracias gracias gloria a Dios muchas gracias hay poder en Jesús gloria a Dios vamos a esperar que esto cambie le pase gloria al Señor hay poder en Cristo hay poder en Jesús oiga miño martíbet cuando escuchó el llamado que le dijeron Jesús le llama dice la Biblia que arrojó arrojó la capa ese era el problema de martíbet que tenía una capa gloria ahora pastor nadie conocía a Bartimeo porque él estaba debajo de una capa cuando era la capa que dice ah pero es el hijo de Bartimeo el hijo de Bartimeo porque arrojó la capa gloria a Dios gloria a Dios yo tenía una capa que yo me la ponía como a las 10 de la noche y salí escondido y salí escondido para la calle alegría esa droga con mi capa puesta en la oscuridad escondido me metí en los edificios abandonados en Nueva York cuando había muchos edificios abandonados en ese tiempo en el año 91 me escondía dentro de un edificio de esos ahí nadie me va a buscar a pipiar el crack gloria a Dios y a veces me cogía a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana en la calle y tenía que quedarme por ahí escondido porque yo sabía que la gente que salía para su trabajo que la gente que estaba en el edificio me iban a ver cuando yo llegara entonces yo tenía una capa una ceguera que nadie me viera usando droga nunca se me olvida que mi hijo mayor Michael a veces iba para el baño y yo estaba usando con caído en el baño y yo cerraba la puerta del baño pero yo no sé por qué yo también me escondía aún dentro del baño yo solo no volvía así volvía escondido porque yo sabía oiga dentro del baño uno sabe que Dios está mirando lo que está haciendo por eso que la gente tiene que irse de madrugada escondido para cabaña y en carro oscuro con los vidrios pintados y me recoge el azul yo le pido allá porque anda con una capa de adulterio una capa de fornicación una capa de robo gloria al señor el hombre tiene mucha capa ahora hay una capa de religión también que la gente dice yo soy de tal religión es una capa eso es para cubrirse eso es simplemente gente para taparse y buscamos excusas diferentes excusas porque son capas y la mayoría de ellas dan vergüenza esto es lo que la gente mira para todos para jugar un número en la banca hello hello los brujos tienen su capa los hechiceros tienen su capa los duraditos tienen su capa ¿sabes lo que yo hacía? a mi una capa que yo me podía señor militar jefe yo tenía una capa ¿sabes cuál era? que me envía cerveza para que no supieran que yo usaba cocaína entonces yo me oigan lo que me puso el diablo en la muerte a mi bebes cerveza con la gente que tú estás para que ellos se cuando cada vez que tú vayas para el baño digan era cerveza que le está mandando mucho a orinar y yo digo orinar yo lo que era y volvió para atrás mi esposa los hijos y todo el mundo ahí la suegra y todo el mundo dice que ese muchacho le coge con orinar cuando bebe cerveza y yo esa cerveza me mando al baño porque me gusta pero era yo dándome mi pase conmigo con una capa a su nombre a su nombre en una ocasión cuando yo usaba varios que yo usaba diazepam yo me metía cuatro diazepam de 10 miligramos y a veces me quedaba dormido en la discoteca o me quedaba babiando y entonces me puse una capa me metía tres catagones me metía cuatro para abajo y tres para arriba para que me aguanten para que la gente no vea que yo estoy empezado son capas amigos son capas que cubren al hombre y hasta que tu me arrojas la capa hasta que tu no claves y vengas a Jesús sin capa gloria a Dios ¿sabe quién se puso una capa? saqueo saqueo se metió dentro de un árbol psicómodo y se puso esa capa para él ver a Jesús y que nadie lo viera a él así hay gente que se ha puesto una capa de religión y se ha puesto una capa de serio ayer en Villa Consuelo los que están ahí en línea van a saber quién es no voy a mencionar el nombre ayer en Villa Consuelo en mi calle hay un hombre que usted pasa el lunes por su casa y está leyendo el periódico serio ni saluda a nadie hermano serio serio así mire usted pasa por la barra y dice don Julio y le dice mira el martes pasa y está leyendo el periódico el miércoles pasa y está serio va a empezar en Chacabana en su casa el viernes en la tarde cuando él viene viene sin cabeza y el motor lo trae otro y él moceando cuando él se quita la capa de serio ahí cuando él se quita la capa como la tenía Tito ¿cuántas capas le puso Tito a Magdalena para hacerle creer cosas hermano ay Magdalena Magdalena ya está sana Tito tranquilo ya Magdalena dejó eso a su nombre pero Valtimeo arrojó la capa por eso estoy hablando de la capa ¿cuál capa tú tienes amiga? amigo que me escucha chofer de carro público ¿cuál es la capa que tú tienes para tener excusa para no venir a Jesús? Santo Santo Dios ¿eló? yo nunca he robado yo nunca he matado yo nunca he hecho esto es una capa para cubrirse como mi papá en una caseta le estaba predicando a mi papá Magdalena y me comenzó a contar lo veo y papá me dijo yo nunca he matado yo nunca he robado yo nunca y se quedó el teledeo y yo dije papá sigue contando que te faltan dedos sigue contando digo que me dicen que yo nunca he robado mira ese hermano te faltan lo veo todavía sigue contando en una de las casetas te va a caer él se puso la capa ni que yo nunca he matado me dijo yo nunca he robado yo nunca y se quedó parado así yo mirando y digo papá sigue contando que te faltan dedos todavía ay santo Dios en una de esas no hay falla por eso Cristo te está llamando arroja la capa suelta la capa alabamos el nombre Señor porque Cristo te quiere libertar pero sin capa la capa era una capa que lo usaba para ocultarse para pedir oiga cuánta gente pidiendo en el camino porque tienen una capa ay Dios mío donde quiera me la encuentro gracias Señor arroja esa capa ya suelta esa capa no es hoy es hoy que hay que soltarla porque mañana no existe y el pronto no existe el que existe dice la vida buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y que hoy es el día de la salvación oiga amados porque quiero terminar y orar a lo que está en la romera escucha esto Bartimeo arrojó la capa y dice la vida que vino a Jesús entonces el octáculo de Bartimeo ahora en ese momento su capa Cristo no te puede libertar por capa Cristo no te puede libertar con la cara tapada Cristo no te puede libertar oculto Cristo te tiene que libertar limpio oiga caché 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 había un hombre también religioso llamado Nicodemo eso es lo que hizo para ver a Jesús vino de noche escondido y vino de noche entre lo oscuro y se apareció de Jesús y sacó el pecho Jesús sabemos que tú vienes de Dios porque la obra que tú haces si Dios no está con él nadie la puede hacer y Jesús le dice de cierto de cierto y te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios con capa no se ve el reino de Dios hay que arrojar la capa gloria al Señor hay que arrojar la capa por eso el tema de hoy es la capa de Martimeo Martimeo arroja su capa ¿cuál es tu capa? ¿cuál es la capa que tú tienes? gloria a Dios arroja la capa dice la Biblia que vino Jesús sin capa Jesús le pregunta a él ¿qué tú quieres que te hagas? que recobre la vista que recobre la vista y dice la Biblia que Jesús le dijo según tu fe sea hecho y al instante recobró la vista aleluya amigo que me escucha allá en la veterinaria Dios te bendiga hoy hay que arrojar la capa hasta yo voy a arrojar mi capa todos tenemos capa el abrédico y yo el abrédico tiene que andar sin capa andar libre por la calle si te preguntan todo el cristiano amén yo soy cristiano y caminar por la calle sin capa caminar por la calle libre mostrando la gloria de Dios alabóos el nombre Señor la mujer samaritana tenía una capa que se llamaba el mediodía para que nadie la viera para que nadie gloria el Señor la señalara pero un día tuvo que arrojar la capa arrojó su cántaro y salió por la ciudad a decirle a todo el mundo encontré a uno que me ha revelado todo lo que soy gloria gloria caché arrojó la capa vamos a arrojar la capa hermano arrojó su capa vecino arrojó su capa en este día Martimeo fue identificado porque arrojó su capa hay gente hay gente que quiere ser sano oculta hay gente que va a la iglesia muchas veces solamente por una capa de que quieren ser sano pero verdaderamente no quieren servirle a Dios con capa no se le sirve a Cristo gloria a Dios Martimeo arroja tu capa en este día la capa de Martimeo oiga y pudieron escribir y dijeron Martimeo el hijo de tu peo yo sabía por las calles allá cuando me convertí caminando y me goceaban Manolo te volviste loco eso me daba vergüenza lo primero yo con una biblia caminando ahora el tigre del barrio y me goceaban los tigres te volviste loco te quedaste en un pase y yo para mi iglesia con mi biblia ay 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 cuando se terminaba el culto mi novio decía voy para el barrio otra vez ay padre gloria a Dios gloria y no puede esconder la biblia ya ando con mi biblia en la mano y ando con una camisa y una corbata y cuando yo hablaba en la esquina ahí estaba el grupo de tigres frente al edificio y había una voz ronda que siempre salía en el grupo ahí viene el hermano ahí viene el hermano wow un día me puse la capa para darle la cogí para el grupo y agarré a quien me estaba boceando me dije tú quieres que yo suelte la biblia para decirte a ti quien es el hermano Dios no está convertido bien todavía Dios no lo ataque jajaja 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 él no está muy convertido jajaja jajaja pero gracias a Dios que ya esa capa se fue del hombre viejo Oiga, nunca se me olvida que yo fui al grupo allá Con mi Biblia en la mano Guadalena, el grande que era el hombre Pero yo era terrible en la calle El más grande y el más tigre del barrio Le paré frente a frente ¿Tú quieres que yo te diga a ti quién es el hermano? Y uno que estaba allá dijo Suelta, lo que tú te has convertido en viento, la vida Después ya yo hablaba por esquina Y todo el mundo estaba mirando Hasta que después comienza a decir Se convirtió, se convirtió Levanta esa mano y dale gloria a Dios Cuando se arroba la capa La familia tiene que verte Cuando se arroba la capa Todo el mundo tiene que conocer que tú eres cristiano Cuando se arroba la capa Todo el mundo te identifica Como cristiano, es el Señor Ahí en mi barrio En las redes sociales Los amigos, las familias Todo el mundo identifica Que verdaderamente tú arrojaste la capa La capa de Martimeo es el tema Amigos, ¿cuál es la capa que tú tienes hoy? Esa capa desde Saca Ay Dios mío Cuando se levanta, ¿qué es lo que tú tienes? No, lo que pasa es que yo nunca había mezclado Anoche me puse a mezclar Yo nunca me emborrachado, ¿tú sabes? Lo que pasa es que fue esa mezcla La otra capa que uno dice en la mañana Es que cuando el sol me vio Sé que ese sol le da de frente a uno Y ahí fue que yo me maríe Yo estaba bien adentro Y cuando entiendes los ojos ya En el trabajo le preguntan ¿Qué es lo que te pasó en el ajo? Lo que tropecé en el cuarto Estaba oscuro y me vi con el borde de la mesa Lo dice la trompada de diálogo en la biblioteca No Y la capa de las excusas Gloria al Señor Arroja esa capa, amigo Porque esto no le puede servir al Señor nunca Mi negocio No que yo, porque estoy muy ocupado Son capas, son capas Que hay que arrojarlas Bendito es el nombre del Señor Hay que bancar a Dios Mientras pueda ser hallado Hoy es el día que Dios te está llamando Bartimeo Arroja esa capa Ten confianza que te llama Venga Jesús Cristo te está llamando Para libertarte Cristo te está llamando Para romper tu cadena Cristo te está llamando Para sanarte Cristo te está llamando Para que hoy tú seas Una nueva criatura Un hombre nuevo Una mujer nueva Arroja esa capa En el nombre del Señor Vamos a arrojar la capa hoy La capa de Bartimeo Bartimeo no es un capa y quedó libre Tú tienes que arrojar tu capa hoy Para que sea libre Vamos a arrojar Dándole gracias a Dios Por haberme enlazido hasta aquí Voy a hacer un llamado ¿Verdad? Yo sé que hay muchas personas Que no vienen al frente Pero desde allá Usted puede hacer una oración Para que Dios Los que están allá En la cafetería de Luis Que están sentados ahí Amiguitos Usted que está ahí Con el coloché azul Dime a Dios Amén Yo te lo diga Vamos a hacer la oración A los amigos que están por ahí Hagan una oración junto conmigo Para que Dios les salve Les liberte Dios rompa las cadenas Bendito es el nombre del Señor Padre en el nombre de Jesús Mire esta vida Que en este momento Van a hacer una oración Señor mío Toca su corazón Transformalo Señor mío Rompe las cadenas Padre Santo Señor mío Manifiesta tu gracia Repita conmigo Señor Jesús Te doy gracia Por tu misericordia Y por tu amor Perdóname Todos mis pecados Incribo mi nombre En el libro de la vida Y que de hoy adelante Yo te sirva En espíritu Y en verdad Te recibo Como mi salvador Gracias Jesús Por quitarme la capa En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Padre te doy gracias Por haberme traído hasta aquí Esa palabra yo sé que no va a regresar vacía Esa palabra traerá Gloria al Señor El fruto Para el cual tu la enviaste Padre amado Gracias Señor Anticipadamente te doy toda la gloria Toda la alabanza Toda la plenquecilla Y todo el oro A ti Señor En el nombre Poderoso de Jesús Amén Dios bendiga Nuestra hermana pastora Con nosotros ¿Cuánto puede adorar al Señor? ¿Cuánto puede adorar al Señor? Mira tu hermano de tu lado La capa de Martimeo Gloria a Dios Bendito Dios Dios bendiga Nuestro amado pastor Con este poderoso mensaje Aleluya Todos nosotros Todos los que estábamos aquí Teníamos una capa Pero el Señor Nos la quitó Alabado Dios Voy a intentar un coro ya Para terminar Bendito sea el nombre de Dios Para terminar gozoso Alabado sea El nombre de Dios Aleluya Usted también Que hizo la oración La iglesia queda aquí En la calle 6 Al fondo Equina 7 Está abierta hoy No te pierdas el curso de hoy Un curso glorioso Aleluya Hoy hay palabras para ti Desde la mañana Ha habido palabras La palabra continuarán Porque la misericordia de Dios Todavía Están en mi baje Aleluya En victoria estoy En victoria estoy Canto en beso Y al agua al Señor En victoria estoy En victoria estoy Canto en beso Y al agua al Señor Haceré canciones En victoria estoy En victoria estoy Mi alma está fría Siempre que esta lucha La verdad no es ahora Si traje este estilo Y al victoria estoy En victoria estoy En victoria estoy Canto en beso Y al agua al Señor En victoria estoy En victoria estoy Canto en beso En En victoria estoy En victoria estoy En victoria estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!